Hola gente, bienvenidos al canal de mi QLC y estamos aquí para jugar al Life is Strange Tercer episodio, vamos a empezar con el, como veis aquí, la ranura 1 El episodio 2 lo completamos, lamentablemente pues, os aconsejo ver el vídeo, el cuarto vídeo Ocurre un suceso un poco trágico, vale, y seguramente nos condicione toda la partida o lo que queda De acuerdo, vale, vamos a ver una especie de resumen que se hará al principio de lo que es el inicio del juego en sí Para que veáis lo que sucedió, vale, pues allá vamos En los últimos episodios de Life is Strange Wow It's called film Little Pieces of Time I'm so sick of people trying to control me Don't ever touch me again, freak It totally makes sense You hella saved my life I think it's awesome you set a tongue record on video We're going to be sorry someday And there she is How are you doing, Max? Hi Joyce, I am so sorry about William I have great memories of him That was his gift to us Wonderful memories Let's talk about your superpower Hey, Stelman Louise Please, you're my business now That's Rachel's bracelet Why the fuck are you wearing her bracelet? You want me to cut you, bitch? Please, step back You're kidding Put that down Please, get me out of here! Max! Nobody cares about me Nobody What are you doing here, Max? Now, I know today was difficult for everybody Miss Coffield Why exactly were you on the route with Kate Marsh? Please, tell us everything What the hell is this? Max, there was no eclipse scheduled today I believe you, Warren I believe anything this week Well, let's see what happened in the previous chapters We're going to continue with the story Lamentablemente, she died Kate, as you can see, she's been suicida She's been tirando from the school It's a decision that I don't know How could I have seen her Revert her That she had been suicida But well Vamos a ver cómo empieza este tercer episodio Vale, de noche Juegos de Square Enix Eso creo que lo tenéis más que claro Evidentemente Campus por la noche Aquí en España no serían así, desde luego Desde luego El juego es una preciosidad O sea, yo lo imagino como película Y es un argumento Si lo consiguen adaptar perfectamente A lo que es el juego Podría ser que una película muy buena Sin duda Muy buena Vamos a ver cómo está Max Después de todo lo que ha pasado La teoría del caos Esta teoría Es conocida porque dicen que el aleteo de una mariposa Al otro lado del mundo puede provocar un tsunami En el lado opuesto del mundo Algo así, ¿no? Se baja la teoría del caos No, Kate no está Querida, Kate no está No la busques Se nos ha ido Vale, mensaje de Chloe Vale, mensaje de Chloe Vale, pues ya tenemos acceso al... Al personaje Vale, le damos esto Seguramente repercuta en algo en un futuro Va a nos salir a la mariposilla O no, no Vamos a regar la planta No, no requiere que la reguemos Qué raro Me la ha cargado Es verdad Acabamos viendo un eclipse ¿Verdad? Acabamos viendo un eclipse, ¿no? En el... Ajá Lámpara de suelo ¿Por qué se llama lámpara de suelo? ¿Por qué se aguanta en el suelo? ¿Pero si está arriba? En fin Mirar la cama Dios mío, estoy tan cansada No puedo limpiar esa mierda Nathan, eso Vale A ver, si abrimos el cajón ¿Qué encontramos? Kate Nadie le empujó Fue ella realmente Pero seguramente lo que Quiere estar diciendo Es que quiera resolver El misterio De por qué Kate hizo lo que hizo ¿No? Lo veo normal Vamos a... Horario Vamos a mirarlo Un poco complicado ¿Por qué? Lenguaje de la fotografía Bueno El espejo No sé qué Tiene un... Vamos a ver a... A Chloe, perdón Ok, esto es scary dark Let there be Esto parece un juego de miedo De forks ¿Con qué está iluminando? Con el... El recurso, ¿no? Con el que hemos tirado Escuchan ruido Kate Mars En fin No sé lo que es Avenge ¿Dónde vas? ¿Dónde vayas? ¿There I am? ¿Estaremos? ¿O estarán? Mejor dicho Esto es lo malo De cuando muere una persona Cuando muere una persona Nadie te quiere Pero cuando mueres Efectivamente A hipocresía Se llama Todo el mundo Te echa de menos ¿No? Es así de triste Parece que Es como una escena de terror En nuestro dorm Kate Le daría mi poder Si pudiera tener Otro Rewind Para salvarte ¿Qué es Kate? No me restaré Hasta que Descubriamos la verdad Esta es mi oración Esta es mi oración Para ti Kate Sea como fuere Sea como fuere Vamos a continuar Poste Escuchan ruiditos No, no vamos a hablar Sí A ver Esto es lo que borramos Espero que Victoria Se sienta particularmente En el poste En el poste Vamos a hablar con esta Hey Max Vivo que te salga En el piso Para intentar Ayudar a Kate No me acuerdo Que ella se salió I can I just wish I could have stopped her Are you okay I'm just like No I've never seen anybody Actually Die Me neither I didn't think You'd be so upset Considering how much shit You and Victoria gave Kate I'm my own person Not Victoria's bitch Hello Like she's freaking too She already broke curfew tonight Shit I'm not supposed to tell anybody Where did she go My lips are like sealed Or Victoria will seal them for me No doubt See you later A rebobinar Margarido Vale Pero vamos a ver No he rebobinado Ya Vale No puedo rebobinar No entiendo Por qué no puedo rebobinar Vale 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 Esto es lo que dice Victoria Escabullendose I know. Victoria must be upset since I saw her sneaking out of the dorm past curfew. Oh man, like, you saw her? She was so, like, nervous when she left the dorm. She wouldn't even tell me where she was going. Probably to hell. Well, I have to go crash. It's been a rough day, as you know. Thanks, Max. And I hope you're okay, too. You were the only one who tried to save Kate. Victoria was wrong about you. Now I have to be alone for my nightly anxiety attack. Talk to you later. Victoria isn't here. Maybe I'll just wait and buy my time. Going through her shit. Ah, me dico, eh. Entra aquí como Pedro por su casa. Le da da igual topo. A ver, a ver. A ver, a ver. Vas a frigonear el portátil de esta. Trevor es una dulce. Good for Dana. If Dana talks to Juliet about this, she's going to wish she didn't. Dana, espero que te vaya bien después de lo de hoy. No quiero aburrirte, pero estoy escribiendo un artículo para el periódico sobre Kate. Quisiera saber si podría responder a unas varias preguntas. Parece que hay muy pocas respuestas. Hablaremos cuando te venga bien, ¿ok? Espero que estés bien. Sinceramente, Juliet. Vale. Hola, Juliet. Sé que quieres saber más sobre Kate, pero aún estoy en el estado de shock y de duelo. No creo que tenga demasiadas respuestas con todo lo que ha pasado hoy. Y puede que sea mejor ser discreto por el momento. Besos, Dana. Vale, de Trevor. Hola, Dana. Ya he estado pensando en ti todo el día y sé que ha sido horrible resaltar a Kate desde la zona. No tengo nada profundo de inteligente que decir. Solo sé que fuiste una buena amiga y ojalá que hubiera tenido tan buenos amigos como tú. Has sido muy buena conmigo cuando todo me iba mal y aquí me tienes para siempre. Dicho de menos, Trev. De Ana para Trev. Muchísimas gracias por tu pensión en mí. Sigo viendo a Kate saltando y siento que podría haber hecho algo más para salvarla. Incluso Max Goldfield hizo más que nadie por intentar salvar a Kate. No puedo esperar hasta mañana para verte y me hace sentir bien cuando piensas en mí. Y yo en ti. Señale contigo esta noche. Besos, Dana. Como estás muy de duelo tú, ¿eh? Bueno, a ver. Peguetinas. Algo que hacer. Fotico por aquí. El Oscar de Leonardo DiCaprio. ¿Estás perdida por qué? A ver, vamos a ver qué nos dice. Hola, Dana. ¿Cómo estás? No puedo parar de pensar en Kate. Y si esto es mi culpa también. Sabía que estaba depresada, pero no tenía ni idea de qué mal era. Debe ser ser serio para lanzarte a ti fuera del río. ¿Por qué estaba en el río en el primer lugar? Tal vez Kate fue tan desgraciada que se me ha gastado en ese video. No lo grano, pero fue bastante gross. ¡Vale! ¿Te crees realmente que Kate Marsh quería estar drunk en una partida de club de Vortex? ¿Entonces qué exactamente estás diciendo, Max? ¿Crees que esto tiene algo que ver con Nathan siendo expulsado? Sí, yo creo que sí. Vamos a decir que es complicado, ¿no? Es complicado. No quiero que te deshacen a esto, ¿vale? No todavía. No estoy a miedo ahora. Pero las personas aquí todavía se deshacen de la noche. ¿Qué? ¿Como quién? Victoria se deshacen de aquí antes y ahora tú, Sherlock. No yo. Necesito un deshacen de hoy. Tienes un deshacen también, Dana. Nos vemos luego. A ver si podemos decirle algo más. Hey, Dean. Vamos a decirle que todos somos responsables. Creo que todos somos responsables por lo que ha sucedido. No tú, Max. Estabas cerca con ella. No importa. No importa ahora. Kate está muerta. Tell that to Victoria and the Vortex Club. Dana, there's more to this than just Victoria and the Vortex Club being mean. So what exactly are you saying, Max? You think this has something to do with Nathan being expelled? I'm not sure yet, but I'm on it. Weird shit is going down at Blackwell. And I'm going to find out why. I'm getting scared now. Vale. ¿Qué? Like... Victoria balea a la... No me. Vale. Nada, no le dice lo mismo. Vale, de acuerdo. Pues vamos a mirar la bola de papel. This is both sad and pathetic. Dana, no soy bueno escribiendo, pero sentí que debía decirte esto, para que no me odiaras para siempre. Sé que actúo como un tipo duro delante de todos, pero nunca actúe así contigo. No soy el tipo de hombre que mereces. Ya viste cómo me asusté. Si necesitas dinero, házmelo saber. Logan. ¿Logan quién es? Porque hay tantos nombres en la cabeza. Vale, no está aquí, ¿no? Pues no sé quién ahora mismo quién es. Logan, ¿no? ¿Qué digo? Nunca olvido... Olvides a Kate. Nunca... Nunca olvidaremos a Kate, ¿no? Pone... ¿Qué más? ¿Y abajo? ¿Por qué tú no me coges las llamadas? ¿Algo así? A ver... Pues interesante leer. Mis oraciones para ti, Kate. Les echamos de menos a Estela. ¿Y esta quién es? ¿A quién nos lo dicen? Bueno, pues... Marchamos. Marchemos, ¿eh? ¿No? Bien, 16 minutillos y... Bien, 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 bien. Con calma, ¿no? Con calma, pero seguros. A ver cómo desarrollan esta teoría del caos. Entonces, Chloe está esperando por mí, en frente de la sala principal. En frente del pasillo principal. A ver, en frente del pasillo principal. Jesús. Aún no puedo creer que ella salió. ¡Qué rabia! El saber que seguramente pude hacer algo, ¿no? En algún momento y... ¿Alguna elección? Kate está muerta y estoy despegando. Este campus parece como un cemitério. No te vayas. Perra. Me preocupa bastante, la verdad. No creo que está abierta. Oh, está despegando. Espero que Samuel no esté aquí. A ver. Tengo que decirte algo. Nos vemos delante del cabo. Mete el culo en el coche ahora, Max. ¿Qué hacemos? A ver, ese jugador no te voy a estar disimilando. Ahora menos Nathan fue full satiamos luego, ¿vale? Vale, sé que quería comprobar que estás bien. Sé que lo de hoy ha sido duro, pero se ha hecho más que nadie por ayudar aquí. Estoy orgulloso de ti. De acuerdo. Gracias, Warren. Número privado. Mantén tu boca cerrada si te ocurra contar nada o ir a por ti si donde duermes. Hola, puta. Las feminazis desaparecerán. Cuidado. Vale, la madre. Nada, poco más, ¿no? Vale. Nada aquí. Número privado. Como mi abuelos garaje. ¿Quién vio que Samuel estaba tan en la forma de la ruta? ¿Quién vio que Samuel estaba tan en la forma de la ruta? No puedo leer. Vale. No hay nada interesante. ¿En serio? Nada, pero herramientas. Quizás Samuel debería cerrar esa lampa. ¿Y Samuel se ha dejado la puerta abierta? Eh... ¿Cómo no dices algo de aquí ahora? Ah, vale, removino. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale vale, perfecto Buena pregunta Act like an idiot, but it's your badass power that's gonna bring all this to a close. We just need to connect the players and find out who really killed Kate We have to stop this from happening to anybody else. Oh, yeah, and somehow stop that tornado from wiping out Arcadia Bay, right? Didn't you say that it was all about chaos theory? I don't see any control over this chaos Oh right, except for your ability to, oh yeah, manipulate time and space? No biggie Chloe, I just feel weird about some of my decisions, especially after I just got Nathan expelled Dude, do not even torture yourself like that. Let's focus on looking for clues, okay? Sobre Rachel o sobre Kate, Rachel era la amiga que desapareció de Chloe, vale? Para refrescar un poquito la memoria Y sobre Kate, o sobre Kate, mejor dicho Mmm... Sobre quién? A ver, Kate saltó porque sí, vamos a ver sobre Rachel porque está desaparecida, ¿no? No sé, a Rachel No sé, a Rachel I just want to find my friend right now It scares me to think where she could be Do you think she's... Mmm... Viva Viva? I have to think that Chloe Her spirit is so powerful here Maybe too much power Max, we have to find Rachel soon Somos positivos, chicos Somos positivos, eso es Like you said, it's time to start the search for clues Now tell me what's your secret Drum roll, please I present the spare keys to Blackwell Thank you, step prick You are such a boss, Chloe I just don't want you to get into any more trouble Look at all the trouble dropping in Arcadia Bay At this point, who gives a fuck anymore? We're in it to win it, Max Lead the way I'm so glad you're my partner in crime As long as you're my partner in time Jajaja Vaya diálogos Bueno No sé de qué exactamente tienen las llaves Para... Hopefully, the rest of the class will follow your lead I'm sorry, I was distracted As you know It's not been a good day for Blackwell I know this has been an awful day And you can talk to me anytime, Mr. Jefferson Thank you, Victoria I imagine... You're pretty upset over Kate as well I'm like still in shock I've never seen anybody die I really cared about Katie Katie? I had no idea you two were that close Did she? Well... How does this affect the Everyday Heroes contest? It doesn't The contest is still a go And I still have to pick the winner to best represent Blackwell I've got all the photos except one from Max I'll give you a one word sneak preview of Max's photo Selfie Listen... You've seen my entry You know it's better than that Wouldn't that be so cool to hang out together in San Francisco, Mark? Oh... 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 I haven't picked a winner yet You already love my work So it's not like you're playing favorites Just imagine if you picked my photo though We would have to spend a lot of time together That could be... Fun... Don't you think? I'm going to think that you didn't say any of that You might as well choose me Otherwise, I might have to tell people you offered to choose my photo for favors or something As a favor to your future, I'll also ignore that undisguised threat This conversation is officially over, Miss Chase I suggest you go back to your dorm now Wait! I only... Are you fucking kidding me? It's so stupid Just when I think Victoria can't get any more evil Shit is about to get real at Blackwell Well... Let's go find out Vale, va Vamos a averiguar Buah... Estoy intensivo en la verdad Porque quiero saber, eh... Voy por el capítulo 3 hasta el 5 Pfff... Queda un montonazo, no? Si todavía tienes que ir a la mitad del juego You know it No Dude... I don't know about this We're both already in so much trouble Not to mention the weed you brought into my room Joking I'm serious We're not kids anymore We're breaking and entering If I have a key, how can it be breaking? I can't... Charges for... Just entering I'm serious We could go to jail Not if I'm related to the head of Blackwell's security Step shit will not want me in the hands of the local police So we better find out what's in the principal office first You can rewind if we get caught, right? You have mad powers, Max Tell that to Kate Oh... Vaya púa Come on One more door and our work here is done No se investigar un poquito, no? A ver si hay algo interesante El trofeo, no? Tampoco... La verdad es que no... 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 No... A long time ago Nathan got smacked down Nathan, el de la pistola Al principio de todo Posted First Rachel And now Kate This is the end of the Vortex Club End of the World Party Eh... Hmm... Estamos investigando, no? Un poquito por... Aquí está Warren La otra vez que le ayudamos con la fórmula Exámenes Uh... Un A minus? All right, all right So Dr. Max Did help Warren This morning Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien Warren Tenemos ahí su... Su aprobado Bueno, a menos No sé... A cuánto equivale Max... Toma... City Es como... Selfies mierdosos Nunca dije que eran genial Troll I had sex with... Todo está lleno de De mensajitos, ¿no? Y de clave. Ah, luego iremos al despacho del director, pero primero vamos a investigar un poquito. Hacer la foto. ¡Qué mal rollo! ¡Ew, gross! Al menos se ha cambiado a E6. A ver. ¿Cuántas fotos nos hemos saltado? Bueno, la ardilla. Le podemos haber hecho una foto a la ardilla. Y a un pájaro. Vale, aún podemos hacer a una hormiga. Vale, vale, vale. Aún podemos hacer unas cuantas. Ojalá. Esa es nuestra clase, ¿no? Creo que sí, en teoría. Debería ser. Vamos a ver la foto de... A ver, la podremos ver. El faro. Vale, la foto. Foto del concurso. Tengo curiosidad, vamos a verla. Bombera ayudando a... ¿A una anciana, puede ser? Victoria. Eso es muy dulce. ¿Cómo puedo odiar a alguien que grabe así? Mmm... No sé, ¿qué tiene de bonita esta foto? Daniel es un mejor ilustrador que un fotógrafo. Dice Max, el crítico de arte. Bueno, pues hemos visto las fotos. ¿Y los cigarros victoriosos? Estoy segura que el señor Jefferson se ha impresionado. ¿Vale, podemos usar este PC? No. ¡Durururú! Pues, eh... Creo que aquí no hay mucho más que ver, sinceramente. A ver, si hay algo por aquí por las estanterías. Sí, si no. No. Vale, vámonos. Vale, pues yo creo que ya lo hemos visto todo. Hemos ido a la clase esta de aquí de laboratorio y la de fotografía. Sí, este postre debe de evitar a los bullies de muertos en sus vestidos. Solo un total fono se puede usar una ropa de ropa como esa. Sí, 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 sí. No. Sí, 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 sí. ¿Qué? El agujero debería tener el clave del principal. Él está escondiendo esto, como todos aquí. Bueno, ahora tenemos que abrir esta puerta. De acuerdo con lo que no, me entiendo un poco sobre el corte. Gracias a Frank. Mejor probar tu habilidades de la cintura. Vale. Vamos. Estamos ya en este deep. Bueno, podrías buscar la clave. Justo en caso. Vale. Voy a ello. A ver, ¿debe estar la llave? No, demasiado obvio. Demasiado obvio. A ver, estos son archivadores, no creo que estén aquí. Pero bueno, vamos a buscar en todos, por si acaso. A ver, al final va a ser en el último, ¿no? Vamos a buscar. A ver, a ver, seguro está en este, en el que me he saltado. Ah, pues no. No creo que no he gastado mucho tiempo con Frank, pero voy a usar mis herramientas de DIY lockpick while you come up with a better plan. My plan has a name. Hey Warren, you busy? Just bubble hearth, you'll be okay. Hey, listen, I need your physics expertise, stat, without naming names, if somebody had access to the art and science labs and wanted to construct a device that would, say, open a locked door, or, would you maybe kind of know-how? Huh? No, I'm just asking for fun. Thanks, science guy. Uh, no, 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 stay. We need you as backup. Just in the text instructions now. I'm sorry, I'm just not sure about a movie night right now. No, don't hate me and thanks for the help. Uh, we need to know what he has given us. Goddamn door. Try not to wake up everybody at Blackwell. Sorry, Max. I got nothing. What about your plan? I'm going to go put it together. Can you stay here and not get caught? I might get on the other side of that door before you, Lupin. The race is on. See you soon. There's no way David would get into Mrs. Grant's office. She shut his ass down fast. Como jefe de seguridad de la Academia Blackwell, es mi trabajo y mi deber asegurarme de que todas las bases están cubiertas en lo referente a la protección del cuerpo estudiantil. Sé que no soy precisamente muy popular entre los alumnos del centro, pero sé que pongo todo mi empeño para que sea un lugar seguro para ellos. Desde que asumí el puesto de jefe de seguridad, las estadísticas hablan por sí solas, ya que el crimen ha descendido en el campus en un 15,4% respecto a su posición como profesor de ciencias. Pero usted ha interferido injustamente en mis planes de instalar un sistema de vigilancia, realizando una cobarde propuesta. Espero que pueda redactar una nueva propuesta y reconsider el coste humano de la no adaptación de la Academia Blackwell con la última tecnología en seguridad privada. Sinceramente, David Madsen. Estás un poco paranoico, ¿eh? Madsen. No, vamos a... Warren es un clásico, ¿no? Vale, es un clásico. Feel like, leave, likey. A ver, la palabra clave es intentar... A ver... Vale, ahora presta atención. Tienes que encontrar cuatro objetos. Azúcar, refresco, cinta adhesiva y clorato de sodio. Vale. Vamos a ver si puedo encontrar esos objetos. Reluya la cana. Vale, ya tenemos una letita, una letita, una lata. Vale, de aquí nada. Vale, vamos a ver si aquí... Aquí supongo que está el clorato, ¿no? Digo yo. ¡Gracias! Me odio ese olor formal y el diálogo. ¿Le puedo sacar una foto al diálogo? ¡Gracias! ¡Gracias! No, la tabla periódica. El colon no es los intestinos. Bueno, por aquí vamos a ver. Clorato, 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 clorato. No, esta mezcla no funciona. Vale, libre de ciencia. Clorato es sodio, síntesis. Utilizan las propiedades de clorato, sodio. Son compost inorgánicos, utilizados de forma común para aniquilar las malas hierbas. Es tóxico en humanos. Formulaciones. Etc, etc. Formulaciones. Vale. Clorato. ¿Dónde estás? Cloratito. Todo está dormido. Me odio de despertar, pero... Quiero una foto. Buenas noches, pecho, pecho. ¿Qué chula? Vale, hacemos fotos y apagamos luz. Gracias, pecho. Buena trabajo. Vamos a apagar la luz. Por favor, resumen tu deslumbre. Lo siento, pececillos. Clorato de sodio. ¿De dónde puedo encontrar yo el clorato de sodio? Herbicida, ¿no? Ahí arriba. Aquí está la caja de clorato de sodio. Coge, lo vamos a coger. No, que no creo que llegue. Sabes que eres malo, Max. No pierdas tu poder de reivindad. Usa la caja. Grande, grande, usando la lógica. Vale, tenemos el clorato de sodio. Falta la cinta adhesiva. Y falta... Y falta... Y falta, y falta, 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 falta. ¿Dónde estás, Warren? Warren. Vale. Cinta adhesiva, refresco. Azúcar. El azúcar... Lo podríamos conseguir aquí también. Intuye. ¿Sigues ahí? ¿Lo has hecho estallar? Max, aquí estoy. No lo he hecho estallar. Tengo que concentrarme. Hablamos luego. Vale. El azúcar puede que estuviera ahí. Debe estar en esta clase. Es N... No, NACL es sal. Y la sal no me interesa. El azúcar es donde lo puedo sacar de una máquina de café, por ejemplo. A ver... Cinta adhesiva... En la máquina... En el cuarto de las fotos. A ver qué encontramos por aquí. Tenemos que estar cerquita ya, ¿no? De encontrar. Esto es como una escena en una película de horror. Yeah. Vale, foto. Mirad. Mirad. Es una escena un poco dantesca, ¿no? La de la Zan. Vale. Ya hemos mirado. Mirad. Los paquetes. Victoria. Cigaretas. Estoy segura que el Mr. Jefferson se ha impresionado. El azúcar es mío. El azúcar... Por aquí ya se ve tan vacía... A ver. Azúcar, azúcar, azúcar... Azúcar... No. Azúcar. ¿Dónde puedo conseguir azúcar? O sea, a no ser que sea en la sala de... Trofeos... No, no, no. No, hasta un poco. El azúcar... Ah, aquí, 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 aquí. Sí, tenía que ser algo de café. Vale. Vale, a ver qué me dice Water. Ahora es hora de mostrar a Chloe que Max es la bomba. Ah, pues vamos. Toma aquí. No quería despertar a nadie, eh. Si te apetece la bomba. Esto es tan genial. Si te apetece a caer la mierda. No funciona. Ya lo veo. Borre... Ah, pues sí. Eso fue tan genial. Oh, estamos tostados. Aquí viene el fuego de la Arcadia Bay y el departamento de la Policía. Uh, ¿qué deberíamos hacer? Vamos a ver si encontramos rápido algo. Vamos a ver si encontramos rápido algo. Ah, vale, retrocedió hasta el punto de... Ah... Ah... Vale, vale, vale No nos había cogido A ver, a ver A ver que encontramos Es el pajarillo Ok, claro Es un malo Pero, damn Es un cojo Esta es tu oportunidad de realmente Estar todo deductivo y mierda, Sherlock Encontre algunas noticias sobre Rachel O Kate O Nathan A cualquier Yo en el caso Vale, vamos a investigar un poquito A ver Vamos a buscar por aquí ¿Necesitas desayar una bomber? O por nada Solo quería ver si sabías de explosivos Y versión increíble Obra de arte Vale, tiene problemas con la bebida A ver, expedientes Rachel no parece tan preocupada Basta en todo esto Pero no hay mucho Aquí sobre la investigación de la policía Uf, a ver Fecha de alumno Rachel Downhammer Actualización Por desgracia Rachel Amber ha dejado De asistir a clase Desde el mes pasado Y no ha vuelto a tener Contexto alguno Con los estudiantes Y los profesores Desde esa fecha En la actualidad Sus padres desconocen Su paradero Y Blackwell Espera su rápido regreso Para que continúe Sus estudios Resumen breve Rachel Amber Es la representación estudiantil Por excelencia De la academia Blackwell Sobresale en todos Sus estudios Y actividades curriculares Las cuales son muy numerosas Disculpad Popular entre los estudiantes Y sus profesores Tiene excelentes cualidades Para la erudicción Y el liderazgo Ambos ellos Distintivos del legado De Blackwell Sus diversos logros Incluyen una carrera En Derecho Internacional Y como modelo de moda No hay duda de que Rachel lograba Todos sus sueños Teniendo a Blackwell Como punto de apoyo Tirando flores No para Blackwell Siempre Director Wells Soy el teniente Chris Rossi Solo quería hacer saber Que la investigación De Rachel Amber Ha sido oficialmente Cerrada por nuestra parte Estamos a la espera De alguna pista Pero una vez más Arcadia Bay parece guardar Un nuevo secreto Siempre tendremos Nuestros ojos Y oídos abiertos Pero eso es todo Lo que podemos hacer A partir de ahora Gracias a todos Por su ayuda Teniente Chris Rossi Cerrada en el caso ¿No? De Rachel Mano No me abrigo El principal Por expulsar a Chloe Es malo Chloe 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 Resumen breve Chloe Price Una alumna problemática A pesar de todos Los esfuerzos del centro Y de la administración Para guiarla académicamente Chloe Hace muy pocos deberes Y a menos deliberadamente Beligerante Con sus maestros Ha causado numerosas Interrupciones de clase Con comentarios inapropios Y gestos groseros A sus compañeros de estudio Fue expulsada recientemente Por hacer un graffiti Con pintura en el aparcamiento A pesar de que Chloe Es una estudiante inteligente Y con mucho potencial Ella decide desperdiciarlo Con un comportamiento rebelde Y sin causa Contra una institución En la que no está obligada a estar Actualización Chloe Price Ya no solo una de Blackwell Pero informes policiales Adjuntos Uh, uh Vale Vale, 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 vale Pues volver Ya hemos visto de sobra ¿No? Solo dos más files Para ir Weird This asshole Has a spotless record Lo que hace el dinero Ficha alumno Nathan Joshua Prescott Bueno Nathan Prescott Continúa el legado Histórico de su familia En la Academia Blackwell Con un expediente Académico excelente Y una amplia variedad De actividades Extracurriculares Incluyendo su trabajo Con el fondo Para los sin techo De Arcadia Bay Nathan Nathan Es también muy popular Entre los alumnos Y los profesores Se erige como una Representación palpable Del orgullo De Blackwell Ya claro Dinero A ver ¿Qué dicen de mí? Esto sí que no lo pierdo Max Como prefiere ella Que la llamen Está considerada Como una estudiante Tranquila Con mucho potencial Para la fotografía Su promedio Fluctúa y ha reconocido Ser consciente De que podría Esforzarse En mejorar Sus maestros Se reafirman En que es bastante Inteligente A pesar de Algunas quejas Sobre su comportamiento En algunos casos Y que resulta A menudo demasiado Entrometida Algunos miembros Del centro Desearían que Max Participase más En las clases Y fuese más activa A otros Le gustaría que no lo fuera Tanto Pero esta es una Sugerencia muy común Aplicable a la mayoría Del alumnado Más que una recomendación Específica Actualización A pesar de algunos Enfrentamientos recientes Con la seguridad De Blackwell Max trató de detener Sin éxito A su compañera De estudios Kate Mars Antes de que saltase Desde la azotea De los dormitorios Y encontrase la muerte En el día de hoy En este momento Hay una investigación Policial y docente En curso Pero la valentía De Max Es indiscutible Bueno Oye Victoria Vale Victoria Warren O sea Lea el de Victoria Victoria Es la regla de oro Para la academia Blackwell Es una estudiante Con un alto promedio Y actividades extracurriculares Que reflejan sus objetivos En su carrera En la fotografía Victoria También recibe Altas calificaciones De los profesores Por su devoción Al club Vortex Entre otras organizaciones Dedicadas al espíritu De Blackwell Y su historia Madre mía Este GP Será La nota media O algo así Warren Es considerado Un estudiante ejemplar Y representa Una larga tradición De excelencia Para las ciencias En Blackwell El día del don O la vocación De destacar En función De la disciplina Algunos Lo han acusado De hacer bromas En la aula De ciencia Pero esto No está confirmado Por su profesora La señorita Grant Esperamos Que Warren Enfoque Su visión académica Que continúe Y continúe Su senda Hacia un futuro Brillante Muy bien Warren Muy bien Muy bien Vamos a citar este último filo Tombleweeds Así que Nathan Prescott Es un culo Es un culo Shocker Director A la luz Quiero que reconsider Sus decisiones Y llegue a la misma Y obvia conclusión Gracias Siempre Scott Que hijo de puta En serio Como chantajea Por tener dinero Bueno En fin Vas a leer esta cartita Querida señorita Grant Como director De la academia Blackwell Es mi triste Y desagradable Deber informarle Que su propuesta Para paralizar La instalación De un nuevo sistema De excelencia No ha obtenido Suficiente número De firmas No es mi política Tomar partido En estas cuestiones Ya que alentamos Al cuerpo docente Y los estudiantes A participar En el funcionamiento De su escuela Reconozco La naturaleza Controvertida De esas cámaras Y le garantizo Que serán Implementadas De forma que Preserven En todo momento La intimidad Y privacidad Gracias por su pasión Y por inspirar A los estudiantes De Blackwell Y hacer oír su voz Espero que no se desalienten Demasiado Por el resultado De su propuesta Estamos orgullosos De todos ellos Mis mejores saludos El de Dr. Wells Bueno Voy a ver un traguito De agua ¿Vale? Un segundo Disculpad Se me seca la garganta Bueno No sé que más Puedo revisar Archivos Vale Nada interesante Entender la lámpara Esto A ver Y en el lugar Uno de los mejores Récords De asistencia En la historia De este colegio Director Wells Como enfermera Del colegio Debería informarle De que Kate Mars Parece haber experimentado Recientemente Un trauma físico O emocional Hablé con ella Hablé con ella Recientemente Y se mostraba Molesta Pero desganada Y no quise hablar Más conmigo Creo que es importante Que pongamos nuestra mirada En ella Y nos aseguremos De que no está bajo coacción De otros compañeros De clase Como sospecho Saludos A Mary Varencio O sea Ya tenían alguna sospecha De que le pasaba algo La actualización En la actualidad Hay una investigación De servicios de seguridad Sobre un polémico Vídeo En el que aparece Supuestamente Kate Mars En una fiesta El Club Vortex Que se ha subido a internet Sin su presunto Conocimiento O consentimiento Tras haber pedido A sus compañeros Que la llevasen Al hospital Durante la fiesta Consulte los archivos Adjuntos Para obtener Más detalles Vale Debo ir a reunir a Chloe Ahora Vale Chloe Dice hola A mi pequeño amigo Dice buenas noches A la maldita Luego estas fotos No traerán problemas Digo yo No sé Vas a hablar con Chloe Max Deberías ver Estas fotos Nathan acusa a Rachel De traer drogas En el campus Y mi trozo Seguro Porque cree que Rachel Era una mala influencia En mí Ascles Si David Seguro Seguro Con Nathan Prescott Esa es una mala Sign Nathan Prescott III Oh Él es tan dinero Y tú Sabes que Prescott Seguro Banco Para bury Nathan Real File Mira Seguro 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 Pero Yo fui Seguro Al menos Nathan Seguro Finalmente Suspended Check out That note Open It Es Es Just Some Crazy Drawing It's not a drawing Look Rachel in the dark room Rachel in the dark room Over and over That's it That's Fucked up What does this even mean Nathan is truly psychotic I know he has something to do with Rachel missing Wow Listen to this David M. always asks what's going on in my head David M. always helps me follow those he follows It's pretty cryptic No it sounds like they form some sort of weird team the super hebrews Jesus David was stalking Kate hassling me and now we know he was all over Rachel too Oh we are so going into his garage files Plus I'm getting a little paranoid in here we got our info let's bail But maybe we shouldn't leave without a gift No you are not taking the cozy chair Max do your powers include mind reading Or did you just rewind because I tried to steal the chair Shit I'm confused It's the powers of best friendship I know how you roll We should definitely get out of here We pressed our luck enough Hello What have we here Holy shit Jackpot Cha-ching Wow sir That's a lot for the handicapped Dude there's five thousand dollars here I could pay Frank back tonight This will chill him out after you almost You know Shot him Are you gonna make a big issue out of this Or just rewind and take the greenbacks for yourself I hope you do that instead of lecturing me Oof 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 Vas a robar el dinero Me siento como mierda por tomar ese dinero Profesor de inglés, quema de petardos en los lavados Robos de material escolar Amenaza, intento de robo de la estatua de Tuvanga Madre mía Este hombre, este chico está muy loco Alcón de bronce, creo que le podría hacer una fotito, ¿no? Alcón de bronce Foto No, no pases la foto Bueno, pues vamos a Nemosen, ¿no? ¿Hell? ¿Vale? ¿Ven a la semana que más? Sí Es un día de la semana que alcanzamos un poco que divertido en el agua Ascental con la noche, estamos ristos Y nadie nos unió ¿Pero? ¿Te más? Es verdad Nos es que merecemos Es que realmente decimos Hela Creo que soy una buena influencia de tu Un gran negocio, quiero el agua caliente Todavía tenemos que jugarlo bien, ¿vale? Yo todavía voy a la escuela Puedes tener este maldito cuando descubres tu poder de Rewind Chloe está tan emocionada por las mujeres Así que... Hay que hacer un plan de trabajo El capítulo por aquí, ¿vale? Voy a salir Y voy a grabar a continuación Otro capítulo de estos Recordad que estamos en el episodio 3 Parte 1 Y el siguiente será, pues, evidentemente Episodio 3, parte 2 Teoría del caos, ¿de acuerdo? Dicho esto, chicos, un saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo De Life is Strange Hasta la próxima